Buen día para todos, bienvenidos a nosotros a la mañana y lamentablemente tenemos que hablar de un episodio que sucedió en Lavallol. Tiros y muertes en el corzo, un lugar para disfrutar, un lugar para festejar en esta época, en febrero también. Hay siete heridos y hay una muerte. Difícil de explicar, Pampa, y buen día, lo que pasó. Sí, al menos siete heridos, puede que aparezca alguno más. Quien está viendo en pantalla es Walter Ariel Gómez, era Walter Ariel Gómez, 38 años, asesinado por un joven de 23, que es por ahora el único imputado. Eran dos, pero para la justicia quien disparó es solamente Axel Pacheco, de 23 años, que estaba junto a su compañero en medio de una festividad familiar. Había muchísimos vecinos de Lavallol, pero estos dos pibes estaban haciendo lo que no deberían hacer, por lo menos, frente a un montón de niños. Estaban tomando alcohol, drogándose, y cuando aquellos que disfrutaban de la noche le fueron a decir, muchachos, acá no, hay familia, hay chicos, los están viendo, arrancaron a los tiros con una pistola 9 milímetros, empezaron a disparar y lamentablemente Walter Ariel Gómez falleció de un tiro en el abdomen. Lamentamos mucho lo sucedido y también la abrazamos y le mandamos un beso muy grande a Janina, que es la hermana de la víctima, que como siempre decimos con todas las víctimas, en lugar de tener que estar despidiendo a un familiar, tienen que estar en la televisión pidiendo justicia, en este caso por su hermano. Lo quiero saludar primero a Santi, a nuestro compañero que está en el lugar. Santi, buen día. ¿Cómo estás, pollo? Buen día para vos y para todos. Estamos en Lavallol, justo en la esquina donde comenzó toda esta locura que ocurrió en la madrugada del domingo, ya era la una de la mañana aproximadamente, se estaba desarrollando este corzo que ya estaba finalizando, un corzo muy familiar, muy tradicional aquí en la zona de Lavallol, en donde imaginate la cantidad de chicos que había aquí jugando con espuma, como ocurre en cada verano durante la época de carnaval, que bueno, ahora se estaba realizando este fin de semana que pasó aquí en Lavallol. Y en ese contexto, como contaba el Pampa, se acercan unos vecinos a decirle a los dos acusados, que están detenidos ahora, que dejaran de fumar marihuana porque no daban en este sector, donde había chicos y demás, aparentemente estaban tomando alcohol también, y en ese contexto es que la reacción fue comenzar a los disparos. Esos disparos hirieron a varias personas, como contaba recién el Pampa, y lamentablemente un disparo le dio en el abdomen a Ariel, el hermano de Janina, y terminó con su vida. Janina, ante todo, bueno, nuestras condolencias, gracias por hablar con nosotros. El relato fue así, ¿no? La locura que ocurrió este fin de semana. Sí, fue así. Buen día, gracias por estar acá. Nosotros estábamos con mi hermano, con ella, y de repente se empezaron a escuchar disparos, que pensamos que eran cohetes, porque la murga anterior que había pasado había tirado fuegos artificiales. Pero las detonaciones seguían seguidas, y entonces nos dimos cuenta que eran tiros. Salimos a buscar a los chicos, bajo a la calle, bajamos los dos a la calle, patinó a correr para allá, y mi hermano cae atrás mío. Pensé que le habían dado un tiro en la pierna. Me doy vuelta y le pregunto qué le pasaba, si estaba bien, y me dijo, fíjate a los chicos. Salí corriendo para allá a buscar a los chicos. Los tiros se seguían escuchando, la gente corría para todos lados sin entender nada. Volví, a mi hermano lo habían llevado a la sala. Cuando llegué a la sala, lo encontré a mi hermano tirado en el piso. No estaban haciendo nada, los enfermeros no lo ayudaron, no le hicieron absolutamente nada. La sala no tiene ni siquiera oxígeno para darle. La ambulancia nunca llegó, estuvo 30, 40 minutos tirado en el piso. Mi marido y otros chicos malos levantaron cuando llevaron al patrullero y los ofrecieron en la caja del patrullero y los llevaron al hospital a donde ya llegó sin vida. Mi hermano no recibió ayuda de ningún tipo de médico, nada, de nada. No sé qué más querés que te diga. Janina, quería preguntar sobre los agresores. Porque ayer detuvieron a dos, pero la última información que tenemos después de hablar con Fiscalía es que uno solo quedó detenido. ¿Los dos dispararon? No, el único que me disparó fue Axel Pacheco. El otro fue como el que le incentivó a disparar. Janina, estos chicos son del barrio. Y además, ¿en cuántos metros transcurre esto? Digo, el corso se llevaba en una cuadra, en dos cuadras el pibe se levanta una vez que le dice... En 100 metros. O sea, en una cuadra el tipo se levanta y empieza a disparar a cualquiera. Sí, sí. Había chicos jugando con la espuma, mucha gente, mucha familia. Estaban todos disfrutando de la noche, estaba hermoso todo y de repente todo se fue al carajo. Perdón con la expresión, pero fue así. Nadie entendió nada, no se entiende nada. No se entiende tampoco la reacción, no se entiende la reacción. No, no, es que nadie entiende lo que pasó por la cabeza de este tipibe. ¿Por qué empezó a disparar así adelante de toda la gente? Voy a retomar un poco la pregunta de la Tota. ¿Ustedes conocían a estos dos chicos, son del barrio? ¿Saben si no se tienen algún tipo de antecedentes, digo, de reaccionar así a los tiros en un festejo? Yo no los conozco. O sea, solo conocemos a uno que es el que vive acá a la vuelta, pero no tengo idea si tenía antecedentes o no. O sea, yo no los conozco, no tengo relación, no es que tenga relación con alguno de los dos. No, no tengo idea, o sea, lo he visto, lo conozco de vista, pero nada más. Yanina, ¿sabés si a tu hermano no lo atendieron por falta de insumos, propiamente dicho, o porque llegó con un balazo y a veces en esos casos es bastante complejo? No tengo idea. No sé. No debería ser así, pero... Pero no tendrían que haber ayudado. Llegó herido, lo tendrían que haber ayudado. Sí, sí, obviamente que sí. Para mí sí. No recibió ayuda médica. Nadie lo ayudó. Nadie le hizo una compresión en la herida, nadie le puso un oxígeno, nadie le hizo los primeros auxilios, nadie hizo nada. Quería preguntarle a Brisa, que estuvo ahí, Brisa, ¿qué fue exactamente lo que llegaste a ver? Y si este hombre disparaba al cuerpo, disparaba al aire, atacó directamente a alguien, ¿qué nos podés contar de eso? No, mirá, nosotros estábamos en la esquina con ella, con mi cuñado, que es el marido de ella, Ariel, los hijos, era todo familiar. Quería aclarar que es una fiesta familiar, que no es corzo, que no se cobra entrada, que es para que los vecinos bajen y disfruten con los chicos, familia, todo. Bien, qué locura. Estábamos parados en la esquina cuando empezamos a escuchar de que estaban como discutiendo, peleando. Pensamos que eran cohetes, porque una murga antes empezaron a tirar fuegos artificiales. Y cuando vimos que eran tiros, que Ariel le dice a su hermana que corra por los chicos a buscarlos, yo me quedo parada al lado de él y él me empuja. Cuando me caigo, lo miro al lado mío y estaba ya él tirado en el piso, agarrándose la panza y gritando del dolor. ¿Él te empuja como para salvarte a vos de los disparos? Él me empuja, él me empuja, yo caigo y le dan a él y le pegaron. Chicas. Y le pegaron a él. Estos pibes, ¿quiénes son? Digamos, ¿se los conocen en el barrio por qué estaban ahí? Porque generalmente y lamentablemente en todos los lugares así que suceden estos casos, siempre hay un par de pibes o pibas que se creen los dueños del barrio. ¿Ustedes los conocían? ¿Saben quiénes son? ¿Dónde viven? A uno lo conocíamos, que desde siempre, es más, uno de ellos iba al jardín conmigo, que es Julián Aranda. Lo conocen todos como Pepi, es de acá del barrio, vive acá, una cuadra de donde se hizo la fiesta. Y a él sí lo conocemos, al otro chico no lo conocíamos. ¿Pero qué participación tuvo ese Pepi? Él fue el que incentivó a que tire los tiros, el otro. O sea, ustedes los escucharon. En su propio barrio, en su propio barrio, con sus propios vecinos. En su propio barrio, con sus propios vecinos, a nosotros que nos veía todos los días, que nos conoce a todos, porque acá es un barrio chico donde nos conocemos todos con todos. ¿Estaban muy alcoholizados? Nos saludamos todos con todos. Estaban alcoholizados y estaban empastillados. Te dice que estaban empastillados. Y bueno, y acá en la esquina que estaban fumando. Sí, recién decías que vos lo conoces a uno de estos chicos del jardín o del colegio, ¿no? Contame cómo era él. Digo, ¿tiene algún antecedente de este tipo? No, no tiene ninguno de estos atacantes, de estos agresores antecedentes. No, la verdad que yo nunca escuché hablar nada malo de él ni de su familia. Es la primera vez que pasa algo así. Por eso tendrían que haber estado o muy alcoholizados o empastillados para que él haga eso en su propio barrio. Con gente que conoce, con chicos que saluda todos los días. Porque es inexplicable. Y de tantos chicos, chicos aparte. Porque, perdón, ¿no? Pero para agregarle aún más dramatismo a esta historia que ya de por sí es trágica y muy, muy triste. Los hijos de Ariel, del hermano de Yanina, que tienen 13 y 9 años, ¿no? Lamentablemente lo vieron al padre tirado aquí, aquí en la esquina, en este lugar. A una fiesta familiar. Ya prácticamente sin vida en medio de una fiesta familiar. La hija de 13 años fue hasta el hospital. La hija de 13 años fue hasta el hospital con el padre. Fue a la salita con el padre y lo vio. El nene de 9 años lo vio al padre tirado al lado de nosotros. A ver si suma a Vero acá, que es otra vecina. Tu papá es el organizador de lo que es como esta murga que se hace todos los años. Y vos viste todo desde el balcón de tu edificio. Yo estaba en el balcón con mis dos nenas y mi sobrina y mi hermana. ¿Qué viste? Y vi cuando el chico sacó la arma y empezó a tirar tiros para todos lados. Dios mío, qué locura. Con niñas, ¿no? Qué locura. Fue una película de terror. Porque sacó la arma y empezó a tirar para todos lados, sin medir a quién podía llegar a lastimar. Chicas, ¿qué pensaste? Yo me metí corriendo con las nenas a la pieza, las encerré ahí. Cuando vuelvo a salir, porque quería saber a quién había lastimado, cuando vuelvo a salir ya lo veo que lo llevaban a Ariel entre un montón de chicos. La veía a ella correr por todos lados, la veía a mi mamá gritar. No encontraba a mi marido. Chicas. Fue un segundo que fue como, no sé, una película de terror. Y aparte era el griterío de la gente. La escalera de mi mamá era un griterío porque habían lastimado a la vecina. Claro, yo quería preguntarles porque como esto, según ustedes relatan, se hace todos los años, es como que la murga va al barrio para que la gente justamente que no se puede trasladar en los momentos de corzo puedan disfrutarla también. ¿Había seguridad, había policía o algo dando vueltas, rondando el lugar, sabiendo que todos los años se junta gente? No, digo, algo tiene que haber. Yo el patrullero lo vi, que anduvo dos, tres veces, pero como estaba todo muy tranquilo, todo muy lindo, mucha gente jugando con las pumas, gente grande. Hace 30 años que se hacen corzos acá, no es la primera vez. Jamás pasó esta desgracia, jamás, porque la gente sabe, la gente que es del barrio sabe que acá es familiar, que a la murga le cuesta mucho hacer estos eventos. Pero se hacen un montón de lugares. No van a venir a arruinar así, menos a arruinar una vida. Claro, pero Verónica, tengo entendido, Sofía, permiso, porque tengo entendido que, obviamente, que por supuesto estamos hablando del asesinato de este chico de 38 años, pero también que hay, por ejemplo, una vecina todavía con una bala en una pierna. O sea que el Pampa dijo siete heridos, contaste Pampa. Sí, al menos, ¿no? Al menos, pero una de esas todavía tiene una bala, todavía tiene una bala en una pierna. Sí, sí. Verónica, ustedes que, bueno, hace un rato estaba hablando Brisa, contando que conoce a uno de los chicos de Jardín de Infantes, de que eran compañeros del barrio también, ¿pudieron hablar con algún familiar? O sea, ¿alguien se comunicó con ustedes, no sé, para explicarles alguna situación? No, yo no conozco a ninguno. No, no, pero recién estaba Brisa contando que ella sí era compañera de uno de los chicos, del Pepi. Sí, sí. No, no, creo que no hablamos con nadie, no hablaron con nadie, nada. A ver, la verdad que estoy pensando que... Primero, pará, Pampa, las personas están detenidas. Uno de ellos está detenido. Uno de ellos... Hace el Pacheco, de 23 años. ¿El qué disparó? El autor de los disparos está detenido. ¿Y qué? ¿Lo identifica a los vecinos y por eso la policía lo arresta? Sí, uno lo detuvieron ahí nomás, el otro intentó escapar, también lo detuvieron, pero después lo liberaron. ¿Qué edad tiene? 23, el que disparó, 21, el otro. ¿Y el arma sabe quién es? No, es numeración suprimida. Ah, probada. Hay, eh...